Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados. Bueno, para empezar aquí tenemos una serie de datos y aquí tenemos las fórmulas que vamos a necesitar, que son rango, intervalos y amplitud. Bueno, lo primero que vamos a sacar es el rango y necesitamos el valor máximo menos el valor mínimo. En nuestra serie de datos podemos ver que el valor máximo es 22 y el valor mínimo es 13. Entonces esto quiere decir que el rango es 22 menos 13, lo cual nos da 9. Bueno, ya que tenemos el rango, lo siguiente que vamos a sacar son los intervalos y para eso vamos a usar esta fórmula. Y bueno, en esta fórmula n significa el número de datos que tenemos y en este caso tenemos 20. Entonces lo que vamos a hacer es poner la fórmula que es 1 más 3.3 logaritmo del número de datos, o sea 20. Y este número que nos da lo podemos redondear, entonces esto nos dice que los intervalos o el número de intervalos es igual a 5. Y por último vamos a sacar la amplitud que como pueden ver en la fórmula es esto, que es lo mismo que el rango sobre el número de intervalos. Entonces es 9, que es el rango, sobre K, que es 5, y esto nos da 1.8. Y bueno, con estos datos que ya tenemos ya podemos empezar a hacer la tabla y lo primero que vamos a poner en este lado son los intervalos. Como tenemos que K es igual a 5, esto quiere decir que van a haber 5 intervalos. Y vamos a comenzar con el número más pequeño, que es 13. Después a esto le tenemos que sumar la amplitud, y como en este caso es un decimal, vamos a redondearlo a 2 para que queden números enteros en los intervalos. Entonces nada más tenemos que sumar 13 más la amplitud o el número al que lo redondeaste, entonces en este caso queda 13 a 15, y luego tenemos que pasar 15, que va a ser el primer número del siguiente intervalo, y volvemos a sumar la amplitud. Y tenemos que hacer lo mismo con todos los intervalos. Y de esta forma ya tenemos los intervalos que vamos a usar. Después en esta columna vamos a poner, bueno esta columna es la marca de clase, y la marca de clase es el promedio entre los dos números del intervalo, que quiere decir 13 más 15 sobre 2. Entonces vamos a hacer esa operación. Y tenemos que hacer lo mismo para todos. Y los ponemos en esta columna. Aquí también podemos notar que como la amplitud es de 2, estos números van aumentando de 2 en 2, entonces pues esto nos puede ahorrar tiempo al momento de sacar el promedio de los intervalos. Después de esto tenemos que sacar la frecuencia absoluta, que significa el número de datos que hay en este intervalo. Para esto es importante saber que vamos a tomar en cuenta el 13 pero no el 15. Entonces así va a ser en todos los intervalos para que no se repitan los valores. Y ahora solo lo que tenemos que hacer es contar los datos que entran en este intervalo sin tomar el 15. Entonces por ejemplo, empezamos desde el 13, que aquí hay 1, 2, 3, 4. Y esto quiere decir que la frecuencia absoluta de aquí es 4. Y tenemos que hacer lo mismo con todos los intervalos. Lo siguiente es sacar la frecuencia relativa y aquí puse la fórmula que nada más es poner la frecuencia absoluta sobre el número de datos, que en este caso es 20. Entonces tenemos que hacer eso. Y lo podemos dejar en fracción o hacer la operación, que en este caso daría 0.2. Y por último tenemos que sacar la frecuencia absoluta acumulada. Y básicamente esto es la frecuencia absoluta, pero vamos a ir acumulando estas entonces. Primero vamos a poner 4 y después tenemos que sumar estas dos, que nos da 13. En la siguiente tenemos que sumar las tres, nos da 16. Y después tenemos que sumar las cuatro. Y en la última casilla tenemos que acumular todas. Y ya con esto tenemos todas estas frecuencias de esta serie de datos. Gracias. Gracias.